He revisado el pasado Al viejo le he aprendido Que mientras esté vivo Hay que celebrar No importa el motivo Por eso me gusto Brindo por las damas Y por los amigos Así como don Gavino Nunca he entendido razones He sido el villano De mil corazones Vives pa' morirte Y al perder la vida No hay devoluciones Pero que tanto es tantito No hay devoluciones Allá lo estaba esperando yo. No, ¿por qué me quieres llegar? Yo estoy aquí con mis amistades, yo no voy a... No, 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 no. Quiero que... Espérame con alma, que me contara la falta. No puede conocer por un tema porque... Las cuatro de la mañana. Sí, a vos, a vos. Las cuatro de la mañana y no he llegado a mi casa. ¿Qué hacían estar acordando? Pues sí, malbecita santa. Pero que tanto es tanquito una coluca de vino. Un sincero abrazo para mis amigos. Cuando no hay dinero y eres requerido, sea agradecido. No tengo necesidades de mendigar amistades. Me da el corazón, me da las cantidades. Y arriba o de abajo, yo nunca me rajo. Esa no es mi clase. Ahora que aquí estoy parado, se me vienen pensamientos. De los que se fueron y que me quisieron. Hoy me tomo un trago y miro pa'l cielo. Llevo su recuerdo. Pocas amistades a la más sincera la llevo en la lista. Pocos los amigos, los que me ayudaron y eso no se olvida. Los que se pasaron ahora vienen solos, es hipocresía. No quieren lo que tengo, quieren o lo tenga y esa es pura envidia. Yo no tengo nada, pero mi palabra vale más que todo. Para un buen amigo siempre está mi mano y esa vale oro. A los que me aprecian saben bien de sobra que estamos pa' todo. Y cuando se ocupe, si se ocupa Lupe, le damos con Toño. Y es que el envidioso es más peligroso y no por su persona. Según son amigos, pero por la espalda nunca te perdonan. Y yo sigo en lo mío y no los ocupo ni pa' carcajadas. Acuérdense que Kiko envidiava al chavo y no tenía nada. Y a poco no. Puro dos hernales señores. Y a finarte mi acción. Hoy para adelante y eso va dejando varios ofendidos. Ahora que se ofrece le diré una cosa a todos los ardidos. Que si en su momento me brindaron algo estoy agradecido. Pero no fue dado bien que me chingaron y no fue el ratito. No estoy presumiendo ni fanfarroneando, ese no es mi estilo. Nomás les aclaro que no soy dejado ya que estoy al tiro. Ese no era el punto, pero aprovechando y cantando les digo. Que soy buen amigo, pero también malo si soy enemigo. Y es que el envidioso es más peligroso y no por su persona. Según son amigos, pero por la espalda nunca te perdonan. Y yo sigo en lo mío y no los ocupo ni pa' carcajadas. Acuérdense que Kiko envidiaba al chavo y no tenía nada. Tú que sabes de pobreza si has vivido entre riqueza. Muchas veces la cabeza nada ayuda aunque le piensas. Yo estresaba a mi guitarra exigiéndole grandeza. Las ofensas son la fuerza que alimento mi tristeza. No me gusta ser corriente y no me tumba cualquier cosa. Los billetes van y vienen, la vida es muy ventajosa. Los amigos no se buscan, solo llegan cuando tocan. Y a los que les doy mi mano saben cómo está la cosa. Se que muchos me recuerdan como el loco de la cuadra. La viví en mi bicicleta que nunca se me rajaba. Mi mujer se quedó conmigo en todas las condiciones. Aunque ahora ya comemos carne, en el plato siempre hay frijoles. Que por mi cuenta corren ser firme con quienes fueron reales. Ya me despido, soy amigo y gracias por las atenciones. Aquí les dejo mi corrido, identifíquense señores. Mis amigos, en esta noche, las nuevas voces del corrido te entregan la siguiente melodía. Se llama, ¡Me vale madre! Que esté saliendo con la competencia. Que tus amigas no sean con la influencia. Y te lo vendan como un buen parquero. Yo no estoy ardiendo. Me vale madre, las atenciones que te da el obeso. Si ya dejaste que te diera un beso. Felicidades por tan buen avance. Y por darle chance. Que a mí me vale madre que amanezcas en curada. Con el hombre que no amas porque está desubicada. Que está dañando tu imagen. Que está dañando tu imagen. Que está dañando con el Jesús en la boca. Debe estar en tu madre santa. Cuando recibe noticia la señora. Que su hija no se aguanta. Y me vale madre que te compare con una cualquiera. Que te levanten por la carretera. Seguramente para provocar, para desgastar. A mí me vale madre que amanezcas en curada. Con el hombre que amanezcas en curada. Con el hombre que amanezcas en curada. Porque está desubicada. Está dañando tu imagen. Por quererme mostrar. Enredándote con otros vas a poderme olvidar. Pero a mí me vale madre que te estén utilizando. Y que sea falsa la boda que te están garantizando. Con el Jesús en la boca. Debe estar en tu madre santa. Cuando recibe noticia la señora. Que su niña no se aguanta. Que su niña no se aguanta. Pocas amistades a la más sincera la llevo en la lista. O con los amigos los que me ayudaron y eso no se olvida. Los que se pasaron ahora vienen solos es hipocresía. No quieren lo que tengo quiere no lo tenga. Y esa es pura envidia. Yo no tengo nada pero mi palabra vale más que todo. Para un buen amigo siempre está mi mano y esa vale oro. A los que me aprecian saben bien de sobra que estamos pa' todo. Y cuando se ocupe si se ocupa Lupe le damos con Toño. Y es que el envidioso es más peligroso y no por su persona. Según son amigos pero por la espalda nunca te perdonan. Y yo sigo en lo mío y no los ocupo ni pa' carcajadas. Acuérdense que Kiko envidiaba al chavo y no tenía nada. Y a poco no. Y a poco no. No estoy presumiendo ni fanfarroneando ese no es mi estilo. No más les aclaro que no soy dejado ya que estoy al tiro. Ese no era el punto pero aprovechando y cantando les digo. Que soy buen amigo pero también malo si soy enemigo. Y es que el envidioso es más peligroso y no por su persona. Según son amigos pero por la espalda nunca te perdonan. Y yo sigo en lo mío y no los ocupo ni pa' carcajadas. Acuérdense que Kiko envidiaba al chavo y no tenía nada. Tú que sabes de pobreza si has vivido entre riqueza. Muchas veces la cabeza nada ayuda aunque le piensas. Yo estresaba mi guitarra exigiéndole grandeza. Las ofensas son la fuerza que alimento mi tristeza. No me gusta ser corriente y no me tumba cualquier cosa. Los billetes van y vienen, la vida es muy ventajosa. Los amigos no se buscan, solo llegan cuando tocan. Y a los que les doy mi mano saben cómo está la cosa. Se que muchos me recuerdan como el loco de la cuadra. La viví en mi bicicleta que nunca se me rajaba. Mi mujer se quedó conmigo en todas las condiciones. Aunque ahora ya comemos carne, en el plato siempre hay frijoles. El lado malo del dinero espero nunca me traicione. Que por mi cuenta corren ser firme con quienes fueron reales. Ya me despido, soy amigo y gracias por las atenciones. Aquí les dejo mi corrido, identifíquense señores. Mis amigos en esta noche, las nuevas voces del corrido te entregan la siguiente melodía. Se llama Me Vale Madre. Que esté saliendo con la competencia. Que tus amigas no sean buena influencia. Y te lo vendan con un buen parquero. Yo no estoy ardiendo. Me vale madre las atenciones que te da el obeso. Si ya dejaste que te diera un beso. Felicidades por tan buen avance. Y por darle chance. Que a mi me vale madre que amanezcas encurada. Con el hombre que no amas porque está desubicada. Que está dañando tu imagen. Por quererme mostrar. Enredándote con otro vas a poderme olvidar. Pero a mi me vale madre que te estén utilizando. Y que sea falsa la boda que te están garantizando. Con el Jesús en la boca. Debe estar en tu madre santa. Cuando recibe noticia la señora. Que su hija no se aguanta. Y me vale madre que te compare con una cualquiera. Y me vale madre que te compare con una cualquiera. Que te levanten por la carretera. Seguramente para provocar. Para devastar. Que a mi me vale madre que amanezcas encurada. Con el hombre que no amas porque está desubicada. Está dañando tu imagen. Por quererme mostrar. Enredándote con otros vas a poderme olvidar. Pero a mi me vale madre que te estén utilizando. Y que sea falsa la boda que te están garantizando. Con el Jesús en la boca. Debe estar en tu madre santa. Cuando recibe noticia la señora. Que su niña no se aguanta. Que su niña no se aguanta. He revisado el pasado. De lo mal que me he portado. He sido cabrón. Ni se diga vago. Muchas han tratado. Domar este potro. Mas no me he dejado. Al viejo le he aprendido. Que mientras este vivo. Hay que celebrar. No importa el motivo. Por eso me gusto. Brindo por las damas. Y por los amigos. Así como Don Gavino. Nunca he entendido razones. He sido el villano. De mil corazones. Vives pa morirte. Y al perder la vida. No hay devoluciones. De mil corazones. Y échale, compadre. ZUM. Pero que tanto es tantito. La tóquita de mí Las cuatro de la mañana. ¡Vamos! Las cuatro de la mañana estarán acordando, pues mi malrecita santa. Pero que tanto es tantito, una coluca de vino, un sincero abrazo para mis amigos, cuando no hay dinero, y eres requerido, sea agradecido. No tengo necesidades de mendigar amistades, me da el corazón, me da las cantidades, y arriba o de abajo, yo nunca me rajo, esa no es mi clase. Ahora que aquí estoy parado, se me vienen pensamientos, de los que se fueron, y que me quisieron. Hoy me tomo un trago, y miro pa'l cielo, llevo su recuerdo. Pocas amistades a las más sinceras las llevo en la lista, pocos los amigos los que me ayudaron y eso no se olvida. Los que se pasaron ahora vienen solos, es hipocresía, no quieren lo que tengo, quieren o lo tenga, y esa es pura envidia. Yo no tengo nada, pero mi palabra vale más que todo. Para un buen amigo siempre está mi mano y esa vale oro, a los que me aprecian saben bien de sobra que estamos pa' todo. Y cuando se ocupe, si se ocupa Lupe, le damos con Toño. Y es que el envidioso es más peligroso y no por su persona, según son amigos, pero por la espalda nunca te perdonan. Y yo sigo en lo mío y no los ocupo ni pa' carcajadas. Acuérdense que Kiko envidiaba al chavo y no tenía nada. Voy para adelante y eso va dejando varios ofendidos, ahora que se ofrece le diré una cosa a todos los ardidos. Que si en su momento me brindaron algo estoy agradecido, pero no fue dado bien que me chingaron y no fue el ratito. No estoy presumiendo ni fanfarroneando, ese no es mi estilo. Nomás les aclaro que no soy dejado ya que estoy al tiro. Ese no era el punto, pero aprovechando y cantando les digo. Que soy buen amigo, pero también malo si soy enemigo. Y es que el envidioso es más peligroso y no por su persona, según son amigos, pero por la espalda nunca te perdonan. Y yo sigo en lo mío y no los ocupo ni pa' carcajadas. Acuérdense que Kiko envidiaba al chavo y no tenía nada. Tú que sabes de pobreza si has vivido entre riqueza. Muchas veces la cabeza nada ayuda aunque le piensas. Yo estresaba mi guitarra exigiéndole grandeza. Las ofensas son la fuerza que alimento mi tristeza. No me gusta ser corriente y no me tumba cualquier cosa. Los billetes van y vienen, la vida es muy ventajosa. Los amigos no se buscan, solo llegan cuando tocan. Y a los que les doy mi mano saben cómo está la cosa. Se que muchos me recuerdan como el loco de la cuadra. La viví en mi bicicleta que nunca se me rajaba. Mi mujer se quedó conmigo en todas las condiciones. Aunque ahora ya comemos carne, en el plato siempre hay frijoles. El lado malo del dinero espero nunca me traicione. Que por mi cuenta corren ser firme con quienes fueron reales. Ya me despido, soy amigo y gracias por las atenciones. Aquí les dejo mi corrido, identifíquense señores. Mi mujeres... Mis amigos, en esta noche. Las nuevas voces del corrido, te entregan la siguiente melodía. Se llama... ¡Me vale madre! Dime, vale madre Que esté saliendo con la competencia Que tus amigas no sean buena influencia Y te lo vendan como un buen parquero Y yo no estoy ardiendo Y me vale madre Las atenciones que te da el obeso Si ya dejaste que te diera un beso Felicidades por tan buen avance Y guardarles tan... Que a mí me vale madre que amanezcas encurada Con el hombre que no amas porque está desubicada Que está dañando tu imagen Por quererme en tu sueño Enredándote con otro Vas a poderme olvidar Pero a mí me vale madre que te estén utilizando Y que sea falsa la boda que te está garantizando Con el Jesús en la boca Debe estar en tu madre santa Cuando recibe noticia la señora Que su hija no se aguarda Y que sea falsa la boda que amanezcas encurada Que te levanten por la carretera Seguramente para provocar, para degastar A mí me vale madre que amanezcas encuerada Con el hombre que no amas porque está desubicada Está dañando tu imagen Por quererme mostrar Enredándote con otros vas a poderme olvidar Pero a mí me vale madre que te estén utilizando Y que sea falsa la boda que te está garantizando Con el Jesús en la boca Debe estar sin la santa Cuando recibe noticia la señora Que su niña no se aguanta